Hola, hoy desde Psicoactiva vamos a hablaros sobre el trastorno de somatización o trastorno psicosomático. El término trastorno psicosomático significa enfermedad física que se cree que es causada o agravada por factores mentales. El trastorno de somatización es básicamente una afección crónica en la cual la persona presenta síntomas de malestar físico, pero no se puede encontrar ninguna causa orgánica que lo justifique. Sin embargo, el dolor y los síntomas que experimentan son reales y no son creados ni simulados. Dichos síntomas son recurrentes, inexplicables e interfieren negativamente en su vida social, laboral e incluso personal. Parece ser que su origen se debe a altos grados de ansiedad, que pueden ser ocasionados por un alto nivel de estrés o por problemas emocionales más o menos importantes. Estos padecimientos, además, causan angustia e incapacitan a la persona para funcionar normalmente. Aunque este trastorno esté relacionado principalmente con la regulación emocional, los síntomas son muy reales y la persona no tiene control consciente sobre ellos. Cuando alguien padece un trastorno de somatización, sufre dolencias y síntomas desagradables durante mucho tiempo, incluso años, que afectan a diversas áreas del cuerpo. Es habitual en estos casos que la persona describa sus síntomas en términos imprecisos, pero dramáticos y muy emocionales. Suelen buscar ayuda u opinión de más de un especialista y se quejan de que los exámenes médicos no logran solucionar sus problemas. No es extraño que como consecuencia de todo esto, presenten también síntomas de ansiedad y depresión, sintiéndose inútiles y sin ganas de nada. Los síntomas más habituales que pueden sufrir son tan diversos como molestos y desagradables. Se han podido describir los siguientes, aunque se cree que pueden existir más todavía. Dolor Dolores de cabeza Dolor de espalda Dolor articular Dolor en el pecho Latidos cardíacos irregulares Dolor en brazos o en piernas Dolor en la vagina o en el pene durante las relaciones sexuales Dolor al orinar Síntomas gastrointestinales Náuseas Distensión Vómitos Y diarrea Trastornos sexuales Incapacidad para mantener una erección Períodos irregulares Sangrado menstrual excesivo Dolores menstruales Síntomas neurológicos Parálisis Debilidad Pérdida de equilibrio Dificultad para deglutir Pérdida de la voz Incapacidad para controlar la necesidad de orinar Delirios o alucinaciones Pérdida del tacto Incapacidad para sentir dolor Amnesia Pérdida de la memoria Ceguera temporal Sordera Temporal Convulsiones La persona que somatiza suele ser alguien muy dependiente en sus relaciones sociales Pide continuamente apoyo emocional y puede irritarse con facilidad cuando siente que no recibe suficiente atención Sus amigos y familiares pueden describirlo como alguien con afán de protagonismo e incluso manipulador Y es que de esta forma tiende a manifestar un sufrimiento que no puede expresar de otra manera Además de esta manera puede conseguir algunas ganancias como influir en otras personas o manejar ciertas situaciones desfavorables Sus síntomas somáticos son como una llamada de atención para solicitar ayuda emocional Tanta existencia e intensidad a costa de la propia salud refleja su deseo excesivo de ser atendidos en todos los aspectos de su existencia Aunque no es raro que haya otros propósitos como por ejemplo evadir responsabilidades de la vida Impedir involucrarse en trabajos más demandantes u oportunidades de crecimiento importantes Lo que nos sugiere una sensación de incapacidad o culpabilidad Es decir, los síntomas obstruyen y castigan O unificar una familia dividida Debido a que los miembros del grupo se organizan en torno al enfermo para olvidar otros conflictos o problemas A menudo las personas que somatizan no son capaces de darse cuenta que su problema es básicamente psicológico Y por ello presionan a los médicos para ser sometidos a un sinfín de tratamientos A esto puede añadirse un amplio historial médico de pruebas diagnósticas y visitas a servicios de urgencia Muchas de ellas además con informes de rechazo de más procedimientos médicos De ahí que manifiesten sus quejas de forma dramática Con una conducta exhibicionista, dependiente, manipuladora e incluso suicida En ocasiones cuando estas personas toman un medicamento antidepresivo o ansiolítico Pueden sentir un gran alivio de sus síntomas físicos No obstante, en la mayoría de los casos el tratamiento también debe centrarse en trabajar efectivamente los problemas que desencadenan este trastorno Como las dificultades en las relaciones personales, problemas en el trabajo, dificultades con la pareja, los estudios, etc. Además, la psicoterapia puede ayudar a entender y manejar el malestar físico crónico Los medicamentos recetados por un médico de cabecera o especialista pueden ofrecer algún tipo de alivio de manera rápida Pero luego este se desvanece y es preciso trabajar más a largo plazo Bueno, aquí termina este vídeo por hoy Esperamos que os haya gustado y que os sirva de ayuda Hasta pronto